Hola amigos que tal en este vídeo os enseño cómo poner algunos accesorios a otros vehículos Vamos a movear con el car to car o ya sabéis que también con el Magic podéis pegarle los accesorios Para ello vamos a utilizar por ejemplo el Formula 1 También se puede usar el Pantone que es el vehículo civilito tiene muchos accesorios Por ejemplo Tesho y demás que sirven para pegarle la vaca al Mesa y a esos vehículos A ver si lo grabamos también pero bueno voy a utilizar el Formula 1 que tiene ruedas F1 y todo Y así podemos utilizar esas ruedas F1 que queramos Aquí está Pumuki, muchísimas gracias Pumuki Entonces yo lo que he hecho es con el car to car he modeado del 5.000 de Pumuki Recordáis, el 5.000 que creamos lo hemos modeado al Formula 1 Lo he modeado al Formula 1, le he puesto su rueda de tres palitos que ya muchos sabéis Y entonces yo lo que voy a hacer ahora digo Vamos a ponerle este frontal Este frontal que os voy a enseñar un momentito Antes que nada os voy a enseñar vehículos para poner por ejemplo accesorios El osito de peluche de trébol y el cose ese que aparece Michael en la manta digamos Tapado en la manta, os enseño los vehículos, los vehículos están aquí ¿Vale? Vamos a añadirle esos accesorios En San Andrea, Zou San Andrea Vamos por aquí, vamos por aquí Por aquí debe de estar Este es el Cari BXXL ¿Vale? Yo ya lo tengo comprado, ¿no? A ver Aquí está, a ver BXXL y el Bot I es el del cose de trébol ¿Ven? El cose de trébol está aquí también Al final del todo, 4x4 Vamos a ver Vamos a añadirle esos accesorios Hay mucho más vehículos que se le pueden añadir accesorios y demás Lo que pasa es que estos son los más suros, digamos Los más conocidos Este, ¿veis? El Bot I Vamos a añadirle ese osito de trébol ¿Vale? Vamos a darle caña Entonces yo tengo aquí el Fórmula 1 ya modeado Con este mismo truco del Car2Car Y le vamos a aplicar Solamente un accesorio ¿Ven? Para ponerle Añadirle esos accesorios a esos vehículos Por ejemplo, alerón frontal Tenemos que ponerle alerón legendario Con esto añadiremos El osito de peluche Y lo de la manta de trébol En el cose F BXXL Aplicamos esto Y listo Vamos ahora A realizar el Car2Car Recordar que hay un vehículo Que se llama Panto Que es un vehículo chico Que con ese vehículo Tiene muchos accesorios Para poder jugar Con el tema de la vaca del techo Y demás Para pegarse a los vehículos Mesa Y algunos 4x4 más ¿Vale? Comenzamos con el truco ¿Vale? Fijaros Ahí tiene Pumuki ¿Veis? Este es el que me ha pasado a mi Pumuki Se lo compra Pumuki Aquí del tirón O que se lo pase ¿Vale? Y le he puesto las ruedas F1 Y nada Pues Pumuki ahora se irá aquí Panet táctil Club automobilístico Carrera corta ¿Eh? Y me invitará Esto es para Play 4 y Play 5 ¿Eh? Sigue funcionando ahora mismo ¿Eh? Aquí acepto la actividad ¿Vale? Ya me imagino que sabéis hacer el Car2Car Pumuki está montado en su cose Da igual cose que sea ¿Vale? Tiene que estar montado en un cose Para que me pueda invitar a carrera corta Y yo he aceptado Y ahí pone la cuenta atrás de salida 13, 12 Pues cuando llega el segundo 3 Pumuki El amigo ¿Vale? Le dará muchas veces X Yo tengo que estar bajado del cose Muy importante El que modera tiene que estar bajado del cose Ahí le dará muchas veces X Muchas veces X Muchas veces X Ahí Pumuki está muchas veces X Y como veis Se pone pantalla carga infinita ¿Vale? Pantalla negra Pues aquí Busco a El robot Anahuac Ahora buscamos a Anahuac 1 P5 ¿Vale? Anahuac 1 Anahuac 1 P5 para Play 5 Y Anahuac 2 P4 ¿Veis? Ahí está Para Play 4 Como yo estoy en Play 5 Pues Anahuac 1 P5 Y aquí me uno Ahí salió Aquí el cuadrado Muy importante tener puesto De ocultar icono Todo mostrar ¿Vale? Aquí aceptamos Aceptamos Acepto todas Lo de ocultar icono Tienes que ponerlo todo mostrar Desde fuera de la calle Y ya entráis Y realizáis el truco Aquí para Nectactil Suicidarme Vale, ahí aparezco Ya voy al botón Option ¿Veis? Aquí aparece Esta única actividad Cuadrado Y aquí para iniciar la actividad Y Pumuki para salir de allí También hará lo mismo Que Pumuki está ahí En el Carmin ¿Vale? Está ahí Dando vueltas Sin minimapa Y sin nada Entonces que haga lo mismo Botón Option Se vaya la actividad ¿Vale? Y cancele Y ya Pumuki puede moverse fuera ¿Vale? Puede coger un buzzard Y demás ¿Vale? Puede coger un vehículo de la calle Pero que no pida vehículo personal ¿Vale? Si no Se me quita el bugueo Entonces aquí yo hago así Segurecer Registrarme de jefe Y aquí puedo yo pedir el buzzard El amigo creo que no puede hacer esto ¿Vale? El amigo no puede pedir el buzzard No se puede registrar de segurecer ¿Ven? Por eso si quiere que lo haga el amigo antes Que se registre antes Y pide el buzzard Para que le deje el buzzard ahí fuera Y ya pues Se puede ir para allá conmigo ¿Vale? ¿A dónde me va a dejar el buzzard? Atrás mía Vale Allí está Y nos vamos al garaje Donde están esos vehículos El Bot-I Y el VEHIGH XL Vale Vale Me meto en el garaje Donde está El vehículo moveado En este caso Ático 3 Recordad que si lo tenéis En otro garaje Que no sea los apartamentos Ni el ático Cuando lo moveéis Tenéis que cambiarle una mejora Allí en los Santos Customs Y volverlo a meterlo ¿Eh? Si no Se pondrá de fábrica Aquí no hace falta Aquí se movea Y se queda ya guardado ¿Eh? Vale Fijaros bien Saco este vehículo El Bot-I Camioneta de trébol Aquí me mato yo mismo Ahí está Y ahí lo tenemos Con el osito de peluche Ya podemos ir a los Santos Poner los cuernos arriba En el techo Y todos los demás accesorios Pero al parasoque delantero No tocarlo Porque si no Vais a quitar El osito ¿Eh? Vale Ahora le daremos Los últimos retoques Vamos a guardarlo Recordad que Motiles de Eclipse Se guarda automáticamente Pero si estáis En otro garaje Tenéis que Antes de volverlo a meter Tenéis que cambiarle Cualquier mejora En los Santos Customs Porque si no Al meterlo Aparecerá otra vez De serie Pero como veis A mi no me aparece De serie Porque aquí Los Eclipse Y áticos Se queda guardado Perfectamente Vale Hacemos con este lo mismo Vale Fijaros que ahí no está La manta Ni nada ¿Vale? Vale Ahí está Pumuki Ya sé que me mate Pumuki Con las aspas Ahí lo subo Ahí está Es una manera De modear Más rápido Que Pumuki Se ponga ahí Y nos estamos Matando Rápidamente Vale A ver si podemos ver La manta Con la linterna Porque no veo nada Si ahí se ve Un poquito de fondo A ver si lo conseguimos ver Siempre me toca De no sé Vamos a ver A ver si No podemos sacar Linterna ni nada Bueno Lo voy a meter A ver si dentro Lo podemos ver Bueno Aquí abriendo las puertas ¿No? Para Nectacti Me dejará Para Nectacti Vehículo Abrir puertas A todas Ahí está ¿Veis? ¿Veis amigos? Ahí está La manza Perfecto Pues nada Vamos a darle Unos retoques Al bot Y No te montes Pumuki Lo voy a hacer Que se quede congelado Al entrar contigo Aquí Vale Voy a sacar El bot Y ya me voy Con Pumuki A tunearlo Para terminar El vídeo ¿Vale? Y este también Podéis tunearlo Repito amigos Si utilizáis En vez del Fórmula 1 Utilizáis El vehículo Panto A ver si lo grabamos En próximos vídeos El vehículo Panto Tiene arriba Los accesorios En el teso ¿Vale? La vaca Todas las cosas Esas que lleva En el teso Las maletas Y todas esas cosas Pues con eso Haces muchas cosas Con eso Puedes añadir Muchos accesorios A otros vehículos Por ejemplo La vaca Almeza Con los focos Y la vaca Otro Más 4x4 ¿Vale? Cosas que no se pueden poner Pues con ese vehículo Lo podemos poner Incluso también La manta De trébol ¿Vale? Con ese vehículo Podemos ponerlo también Y el ocito de peluche También O sea Ese vehículo Es muy completo El Pantone Es muy completo Para movear Muchas cosas Partes invisibles También Para poner Partes invisibles A otros vehículos Creo que el Banshee El Banshee Ya la parte invisible Vale Vamos allá Esto ya lo tuneamos Al gusto Pero es muy importante No tocarle frontal Reparar vehículo ¿Vale? Fijaros bien Blindaje A tope Freno a tope Parashoque Parashoque frontales ¿Veis? Tiene puestos de serie No toquen nada Porque si tocamos ¿Veis? Se quita No se lo apliquen No le apliquen nada Simplemente le damos Círculo Parashoque extrocero Aquí Si podéis poner lo que queráis El que os guste Yo lo veo de serie Shazish El tema de los faros De adelante ¿Veis? Los faros Escalones laterales Vale Yo le he aplicado escalones laterales Ahí Está chulo Los escalones Aleranes Toma de aire Este Los escalones laterales Si los voy a dejar puesto ¿Qué más? Botor a tope Explosivo Guardabarro Vale Podéis poner guardabarro también El que queráis Yo le voy a dar de serie Que de serie está más chulo Son cosas que están chulas Calandra Esto también lo podéis poner Como queráis Pero vamos De serie está bien Capó Ahí, ahí Ahí está El cuerno de toro ¿Veis? Ya tenemos ahí El cuerno de toro Lo aplicamos ¿Qué más? Clashon está bien Luces Luces que tenemos ¿Vos acuerdan? Luces en la arena Le podemos poner O allí En lo de house Le podemos poner Las luces chulas De color también La matrícula Aquí le puedo poner Ahí Pues muy que ahí Colección pues muy que buena Vale ¿Qué más? Pintura Verde queud Ahí está Claro que bien ¿Qué más? Aula antivuelco O estos son ya muchas mierdas Ah, los cuernos Ahí está Más cuernos Para aquella gente que le guste O tengan cuernos Ahí está Toma Más cuernos Ahí para la gente ¿Qué más? Vender Transmisión A tope Turbo A tope La rueda nada Ventanilla nada Todo Perfecto Ahí lo tenemos Amigos Surísimo Ahí está Surísimo La camineta Ahí Vale Círculo Salir Pues nada amigos Aquí nos vamos a despedir Surísimo Como veis Así que nada amigos Muchísimas gracias a todos vosotros Así Moved Masivamente Gracias a Pobuki Como siempre Un saludito amigos Y hasta la próxima Adiós amigos Adiós Alguien meter Adiós El El puede Sue pero Puede él ет y bo Pero él T industri ession w y Bien L K te